Los señalados de perpetuar los asesinatos de los ocho militares, el gobernador de Antioquia para la época del 2003, Guillermo Gaviria Correa, y el asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía, fue atribuido al Frente 34 de las FARC, con quienes hoy el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz que, según las víctimas, presenta falencias en cuanto a justicia. Yo creo que todos queremos la paz, no hay un solo colombiano que no la anhele, pero la paz también tiene que ser equilibrada, tiene que ser una paz con justicia, tiene que ser una paz con reparación, tiene que ser una paz con un enorme enfoque hacia las víctimas. Es tan vigente hace 15 años como hoy, y mucho más hoy, después de un acuerdo de paz en el que vemos que todavía hay muchísimas grietas por llenar, y esas grietas las tenemos que llenar los colombianos con una actitud más pacífica, más amorosa, frente a todo. La familia Gaviria Correa es el ejemplo vivo de lo que es la reconciliación, ellos han sabido perdonar a sus victimarios a pesar del inmenso dolor que les causó, hoy invitan a seguir los caminos del amor, la lealtad y la paz. Entregar la vida es entregarla en el trabajo, con un trabajo bien hecho, con amor en nuestras familias, con respeto hacia nuestros amigos, lealtad, y los gobernantes entregándola a través del servicio público. Este dolor que es permanente, porque ya no se va a acabar sino con mi vida, se siente atenuado, se siente sostenido, digamos, por el afecto, el cariño, la admiración de ustedes hacia este par de seres. Desde la Administración Municipal se realizó un sentido homenaje para conmemorar los 15 años de este hecho violento, donde la comunidad urraeña, las fuerzas militares y demás entidades hicieron presencia para acompañar a los familiares de las víctimas. Precisamente eso era lo que quería demostrar hoy la Administración Municipal Urraeña y dejando huella, a través de la familia Gaviria Correa, que desafortunadamente tienen que entregarle la vida de su hijo, y obviamente la del doctor Gilberto Echeverry Mejía también, para empezar a concientizar a toda la comunidad de Urrao, de Caicedo, del departamento, pero también del país, de que la única manera de que podamos todos salir adelante, que los pueblos salgan adelante, es a través de la reconciliación, de la paz, del perdón, de vivir en fraternidad. ¡Gracias!